La escuelita es otro ejemplo de cómo el humano, desde el dar, puede hacer por los demás. Matías Gomar fue distinguido por el Rotary y Florida y así habló con perspectiva bonaerense. La escuelita es hoy en día un emprendimiento que tiene dos sedes, una en el barrio La Loma, acá en el partido Vicente López, muy cerquita del cementerio Olivos, en la calle Guarnes, entre Ramón Castro y Acasuzo, y la otra sede, mucho más pequeña, con menos chicos, en una población más reducida, en el barrio El Ceibo, o barrio chino que le dicen también, que es ahí en el bajo de la Lucila, entre las vías del tren de la costa y el río, atrás de la reserva, exactamente. La escuelita es básicamente un emprendimiento educativo, una institución que responde a los lineamientos de la política educativa de la provincia de Buenos Aires un grupo de docentes y vecinos que somos parte de una asociación civil que se llama EPEBA, que es Educadores Populares para una Escuela Barrial, donde nuestro principal objetivo es lograr que los chicos profundicen su inserción en el sistema escolar y al mismo tiempo, o a partir de eso, que tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades, como cualquier niño, como cualquier joven de esta sociedad. La idea es que puedan continuar sus estudios, que puedan encontrar aquello que les gusta, que sea un canal de expresión, que sea una herramienta de comunicación, de vinculación social. Matías, ¿y de alguna forma alejarlo de lo que es la atracción principal de ellos? Es decir, de pronto tienen malas imágenes como para que sean capturados, en cambio vos lo estás llevando por el camino de leer, aprender, ver. Sí, lo que intentamos hacer con estos casi 40 educadores es justamente eso, demostrar que a veces los atajos, los caminos sencillos, no llegan más que a profundas decepciones, que ellos, a pesar del discurso social que les dice que por ser pobres no pueden aspirar a un montón de cosas, que muchos de nosotros creemos que tienen potencialidades, que tienen inteligencia, que tienen capacidades, y que desarrollándolas pueden ser lo que en sus sueños les aparezca. ¿Cómo viven esos 40 educadores? Hasta el día de hoy tenemos parte del sostenimiento económico, viene la provincia de Buenos Aires, sobre todo para sostener el comedor escolar y los salarios docentes, y después, sobre todo, a partir de mucho trabajo en equipo. Nosotros tenemos un método de trabajo, de gestión, que es trabajar de manera asamblearia, cooperativa, horizontal, o sea, repartiendo, distribuyendo el saber que todos tenemos para explicarnos las situaciones que a veces en nuestras preparaciones o formaciones profesionales nunca están previstas. Nos reunimos, charlamos, leemos textos juntos, nos contamos las cosas que nos pasan, esa es la forma de vivir y enseñar en la escuelita.